¿Qué es lo que se ha hecho en la ley? Nosotros hemos estado trabajando en base a la ley y en base a los derechos humanos también. Nosotros en ningún momento se agreden, se hace nada en contra de las normas. Y yo creo que no, todo ha ido transcurriendo como debió haberse hecho hace años. Yo siempre solicité que esas casuchas había que destruirlas por la razón de que ellos vuelven y la ocupan y a veces vienen con más. Tú sacas 10 y llegan 20, no se va a acabar el problema. Entonces en un área privada, un área urbana, que no es un monte, no es una finca, no es un barrio común y corriente, teníamos ese problema que todos los días la gente llamaba, que estaban robando, que estaban haciendo diferentes tipos de cosas. Y la queja siempre se mantuvo por años. Yo tengo años haciendo operativo ahí y nunca se había solucionado el problema hasta ahora, que se están desbaratando las casuchas, que era lo que debió haberse hecho desde un principio. Yo hasta ahora creo que todo va a... Sí, los operativos van a continuar porque tenemos que mantener las áreas desocupadas. Si tú te les descuidas, ellos vuelven y hacen su casucha, hacen sus cosas. Además de que las leyes son lo que estipulan, no tiene que... Todo el que esté ilegal, no importa que sea la nacionalidad que sea, tiene que salir del país. Son las leyes de migración. Y Barionex Rodríguez, encargado de migración en la zona San Francisco hasta Samaná. Y Barionex Rodríguez, encargado de migración en la zona San Francisco.